Marcela Navarro, escuchamos. Lo que les quería decir es esto, digamos, que ya se puede ver que está terminado, que ya sabemos que desde Cultura, desde Turismo, se ha anunciado que en la segunda quincena de agosto finalmente se va a inaugurar toda la escultura, que es muy grande, pero lo que podemos observar ahora, con esto el viento sonda que pasó el otro día, que vuela uno de los nylon que recubría todo el cuerpo, es que bueno, que ya está prácticamente terminada. Ustedes saben que la cabeza está hecha de cemento, ahí la podemos observar que está pintada en color madera, tiene gris, tiene negro también, y luego vemos que se está trabajando, no en este momento porque están haciendo un descanso, pero sí se está trabajando sobre el cuerpo, sobre las alas que se han oxidado, y sobre todo sobre la escultura que sostiene todo lo que es esa escultura del cóndor, que es muy grande, que también está terminada, que tiene que ver con cemento, pero todavía no se hace la pintura correspondiente. Vamos a ver finalmente cuál es el color que se elige, porque por ahora la vemos así de cemento nada más, y eso es lo que falta terminar y por supuesto todos los detalles. Pero por ahora les queríamos mostrar esto, cómo estaba el cóndor, que la gente que ya pasa por acá, que hacía mucho, digamos, mira, el 23 de febrero, el 2022 fue la tormenta de granizo que azotó la provincia, que principalmente azotó esta parte con grandes piedras en el departamento Guaymallén, y que terminó con la cabeza del cóndor destruida, que hubo que hacerla totalmente de nuevo, porque la que estaba en ese momento, que era de yeso y otros materiales, no servía directamente. Así que bueno, ahí están.